¿Qué es la escuela 33? Y bueno, fue mi vida, fue mi escuela, la escuela de mis hijas, la que quise y quiero muchísimo, así que bueno. La escuela del barrio también. La escuela del barrio, la mejor escuela, cuando me dicen cómo, sí, la mejor escuela de barrio este. Yo maestra de grado, yo maestra de grado, estuve muchos años, donde pasé por tercer grado y después séptimo. Tuve varios años lo más, estuve en séptimo grado, en la época que estaba séptimo grado. Y bueno, después estuve en biblioteca, cuando se creó la biblioteca en las escuelas de vaso, porque todas se crearon al mismo tiempo. Estuve después en la secretaría, el tiempo más, más tiempo estuve en la secretaría. Después hice una suplencia muy cortita, de unos pocos meses en la vice y unos meses, unos meses en la dirección. Pero como suplente, lamentablemente no tuve la oportunidad de rendir y tener un cargo titular. Viste que ahora se están haciendo concursos más seguidos, que es muy importante para que los docentes se preparen. Bueno, yo lo hice por antigüedad, mira. Yo tengo recuerdos tan lindos de que por ahí, no sé quién iba con quién, se me van los nombres, pero era tan lindo trabajar en la escuela. Pasábamos muchas horas en la escuela, porque cumplíamos tareas periescolares, teníamos club de madre, teníamos Cruz Roja, reunión con los chicos. Después era una costumbre en esa época, el chico que estaba atrasado lo traíamos a la casa, para darle un apoyo. Y bueno, en el 77 nació mi hija, la mayor. Bueno, ellas crecieron en la escuela conmigo. Por eso es la escuela de mis hijas y mías. Yo pasé mi época de docente feliz. Será porque siempre me gustó lo que hice. Siempre me gustó lo que hice. Y bueno, siempre con dificultades en la escuela, pero tuvimos gente muy cooperadora, muy buena, compañera. Incalculable, ¿viste? Todo porque yo trabajé con Nena Quintana, la maestra mamá de los chiquitos de primer grado, con Tita Eijor, con María Esther Ariño, con Ana Rinkevich, que nos encontramos con Ana, con Negrita Rabino. Ese era el personal estable. Después hubo suplentes también, mucho. Ya al final de mi carrera fue cuando empezó ese movimiento de maestras, suplentes y otras titulares. Como este, Graciela Vallejo, que está en la cooperadora, que está trabajando. Mirta Volcos, que fue alumna, que yo ya te comenté eso. Y bueno, pasamos, yo pasé una época muy linda en la escuela. Muy, muy linda. ¿Y recordaste alguna anécdota, alguna historia? Ay, qué sé yo, tantas historias. Mirá, una historia tan, cuando nos desalojaron de la escuela, porque entró arquitectura y pasábamos con los chicos, con mamá, con papá, que nos ayudaban. Pasábamos esos bancos pesados, dobles, al hospital ferroviario, que hoy está una belleza. Cuando nosotros estuvimos dando clase, era un abandono ahí, terrible. Bueno, eso fue una... Bueno, después volvimos a la escuela rota, la escuela, un desastre otra vez. Entonces, padres, cooperadoras, colaboraban. Y no sé, después había mamá que nos ayudaban a hacer tallarines para vender, a hacer otra cosa, viste. Las tortas fritas que hacíamos para que los chicos tengan su viaje de séptimo grado. Todas esas cosas. Y ahí trabajábamos con las mamás, generalmente con mamás, porque los papás eran los que tenían que cumplir horario. Bueno, en la biblioteca es como que había muchos libros en la escuela, donde las maestras se encargaban de prestar libros. Y los chicos... Había muchos chicos lectores. En aquella época se leía más. Ahora los chicos casi con el celular, viste, lo tienen todo ahí. No van al libro. Casi. Y bueno, organizar la biblioteca, formar una comisión, atender a los chicos. Me acuerdo que teníamos un proyector, ¡uh, qué adelanto! Con filmina. Eso me encargaba yo. Teníamos filmina de historias, por ejemplo, para las fiestas patrias pasábamos que 25 de mayo, 9 de julio, San Martín, Belgrano. Después también teníamos de geografía, de biología. Y entonces las maestras me pedían. Y bueno, yo colaboraba porque la bibliotecaria estaba al servicio. De la escuela, del grado, de... Y teníamos la hora de biblioteca también, donde los chicos iban, se hacían cuentos, se leía. Esa era la función de la biblioteca. Y bueno, y después cuando pasé a secretaría, que por supuesto no sabía nada de secretaria, era todo a mano, todo, papel, lápiz, lapicera, nada de... Como ahora que todo lo mandás a la computadora, ¿no? Y tuve la suerte en ese momento, era vice directora titular Raquel Bell, que fue la que me enseñó. Y con Raquel recuperamos todo el legajo de la escuela, todo el archivo. Cuando nos desalojaron de la escuela, con Raquel tratamos de meter todo, todo en caja, que ella se lo hizo. Y ahí pudimos armar después los 75 años, porque si no todo ese material se iba a destrozar. Bueno, eso lo hicimos con Raquel. Qué valioso. Sí, y leer eso era todo escrito, que no es de tu época eso, eran los tinteros, que se preparaba la tinta, lapicera con plumita, que se mojaba y se escribía y eso, después se humedecía y se... Así que eran muchas cosas, era adivinar. Claro. Pero con Raquel recuperamos el archivo de la escuela, todo lo que pudimos. Qué bueno. Y ya como directora, te tocó estar al frente en esa celebración de los 75 años. Claro, porque la directora que estaba, que era Katy Almada, se jubiló, yo no me acuerdo bien, si en enero o en febrero. Y ahí, esos meses, hasta octubre estuve yo. Y bueno, y ahí me jubilé, preparamos, me acuerdo que hicimos un gran festejo el día del cumpleaños, el 24, que pedimos autorizaciones y se fue todo. Porque en esa época era grados superiores a la mañana, grados inferiores a la tarde. Hicimos un solo turno con torta, con torta de cumpleaños, con juegos, con cosas, festejando el día del cumpleaños. Y después se organizó la cena, que la cena se hizo en el polideportivo, con una empresa de Villaguay. Porque tampoco en esa época teníamos la gente que tenemos ahora, que se dedican acá en Basso, a preparar eventos. Y bueno, Mariana, para cerrar, ¿qué mensaje darías a toda la comunidad de la Escuela 33 en el marco de estos 100 años? Y bueno, 100 años es un número muy importante. Yo vivo de los recuerdos. Lo que le digo a esta gente que está, que toda es muy joven, que sigan, que trabajen con mucho amor y que siga siendo la Escuela 33 con mayúsculas. Que trabajen con mucho amor, paciencia. Yo ya soy historia de la escuela. Esa es la vida. Esa es la vida. Muchas gracias, Álvaro. No, gracias a vos, ex alumna de la Escuela 33.